¡Tú, tú, tres! Viene otro gorila ¡Eh, oh, eh, oh! También quiere saltar Dos gorilas saltan Peña rama de un árbol Y los demás gorilas Quieren imitarlos ¡Bum, bum! Salta, salta ¡Bum, bum! Salta, salta ¡Eh, oh, eh, oh! Y viene otro gorila ¡Eh, oh, eh, oh! También quiere saltar Tres gorilas saltan Peña rama de un árbol Y los demás gorilas Quieren imitarlos ¡Bum, bum! Salta, salta ¡Bum, bum! Salta, salta ¡Eh, oh, eh, oh! Y viene otro gorila ¡Eh, oh, eh, oh! También quiere saltar Cuatro más Cuatro gorilas saltan En la rama de un árbol Y los demás gorilas Quieren imitarlos ¡Bum, bum! Salta, salta ¡Bum, bum! Salta, salta ¡Eh, oh, eh, oh! Y viene otro gorila ¡Eh, oh, eh, oh! También quiere saltar Cinco Cinco gorilas saltan En la rama de un árbol Y los demás gorilas Quieren imitarlos ¡Bum, bum! Salta, salta ¡Bum, bum! Salta, salta ¡Eh, oh, eh, oh! Y los cinco gorilas ¡Eh, oh, eh, oh! No paran de saltar ¡Eh, oh, eh, oh! Y los cinco gorilas ¡Eh, oh, eh, oh! No paran de saltar ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Hey, chicos! Si os ha gustado el vídeo No olvidéis hacer clic en me gusta Y suscribiros al canal Para que os avisemos De nuestros nuevos vídeos También podéis seguirnos en Facebook ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego!